En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al 22 de noviembre del 2020. Este domingo es el último del año litúrgico. Es la fiesta de Cristo Rey, la meta y el fin de todas las demás fiestas. Desde el 1925, esta fiesta ha sido establecida por la Iglesia, como signo de que en la tierra la voluntad divina empezaba a reinar, a partir de su pequeña hija, la sierva de Dios Luisa Picarreta. Es la señal anunciada por el Señor de su venida gloriosa. Como él mismo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 12, en la parábola en que dice que el hombre de noble estirpe, que es el mismo, tras haber recibido el título de rey, regresó. Desde entonces, 1925, se anuncia. Acojamos en nuestra vida el reino y el don de la divina voluntad. Esta gran fiesta de Cristo Rey es la culminación de todo el año litúrgico de la Iglesia, la meta de todas las demás celebraciones, la finalidad de la encarnación del Señor, de toda su vida, de su pasión, muerte y resurrección. Es la finalidad de todo lo que ha hecho y ha dejado a su Iglesia, del don que nos ha dado de su Madre como Madre Nuestra, la finalidad del don del Espíritu Santo, la finalidad de los sacramentos, de la Eucaristía, de la Iglesia. ¿Y qué cosa es para Jesús ser el rey de su reino? No es como nosotros vemos en los pequeños reyes de este mundo, el gusto de mandar, sino el de dar la vida a todos nosotros y compartir con nosotros su vida, su felicidad, su gloria. Eso es su modo de reinar, vivir su vida en nosotros y hacer que vivamos su vida. En el Apocalipsis dice el Señor, al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como el Padre vive en el Hijo, así quiere vivir en nosotros. Eso es su reino, la vida de la voluntad del Padre como vida de sus hijos. Desde su encarnación, Jesús es presentado como el rey. En la Anunciación a María, el ángel le dijo, reinará en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y en la pasión, cuando Pilato, sorprendido al verlo así desfigurado, le preguntó, ¿pero cómo tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero su reino, ¿dónde está? Está todo en él. Cuando vino al mundo, el reino de Dios, de su voluntad, estaba perfectamente presente en Jesús y en María. Después del pecado original, desapareció de la tierra y el Señor vino para darlo de nuevo al hombre, para llevar de nuevo a la criatura, al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. Pero antes, mediante la redención, tenía que reparar el puente de la justicia que unía a las criaturas con Dios y que el pecado había roto para que por él pudiera pasar la misericordia y la gracia. Y lo mismo que la pasión y muerte del Señor precede su resurrección, así la obra de la redención debía preceder el triunfo de su reino. Hace dos mil años que la iglesia, nacida de la redención, vive en espera del cumplimiento del reino. Desde hace dos mil años invoca que venga, venga tu reino. Y la venida del reino supone la venida gloriosa del Señor, su Rey. Y debemos comprender que la iglesia, siendo el cuerpo místico de Cristo, a lo largo de su historia, debe reproducir y vivir en ella la vida histórica de su cabeza y esposo, Cristo. Dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, es segura esta palabra, si con él morimos, con él también viviremos, si con él perseveramos, con él también reinaremos. Los signos de los tiempos anunciados por el Señor y por los apóstoles en el Nuevo Testamento nos están claramente diciendo que la iglesia ha llegado al tiempo de su pasión. La iglesia no puede morir, aunque a los ojos del mundo parecerá muerta y de hecho ahora aparece como agonizante. Pero el Señor dirá, como dijo de aquella niña hace dos mil años, la niña no está muerta, sino que duerme y yo vengo a despertarla. Yo vengo. Es su venida gloriosa. Por eso, como dijeron los apóstoles, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y el catecismo de la iglesia católica, en el capítulo La última prueba de la iglesia, dice, en el número 675, antes de la venida de Cristo, la iglesia ha de pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra revelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que ofrece a los hombres una solución aparente de sus problemas, a costa de apostatar de la verdad. La máxima impostura religiosa es la del anticristo, es decir, un falso mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y, en el número 677, añade, la iglesia no entrará en la gloria del reino más que a través de esta última pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Por tanto, el reino no se cumplirá mediante un triunfo histórico de la iglesia como un progreso creciente, sino mediante una victoria de Dios sobre el último desatarse del mal y hará descender del cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la revuelta del mal será en forma del último juicio después de la última agitación cósmica de este mundo que pasa. Por tanto, después de esta prueba que ya sacude la fe de muchos, después de este repetirse la pasión y muerte del Señor en su cuerpo místico que es la iglesia, después de su purificación y de la purificación del mundo, llegará la resurrección y el triunfo del reino de Dios. El libro del Apocalipsis la llama la primera resurrección con el triunfo del corazón inmaculado de María y me explico. El triunfo anunciado por Dios desde el paraíso terrenal, la mujer que es la Santísima Virgen que con su descendencia aplasta la cabeza de la serpiente infernal, ese triunfo ya se cumplió en María hace dos mil años al pie de la cruz y ahora se ha de cumplir en sus hijos, en su descendencia. Sólo así se cumplirá la venida y realización del reino de Dios y el tiempo glorioso en que Dios renovará la faz de la tierra y como dice en el Apocalipsis hará nuevas todas las cosas, ese tiempo histórico que vivirá la iglesia después del fin de los tiempos de espera, ese tiempo glorioso tan esperado en el Apocalipsis que llama el Milenio ya estuvo representado en los 40 días en que Jesús resucitado estuvo visiblemente en la tierra después de su resurrección hasta su ascensión entonces como dijo la Santísima Virgen en el secreto de la Salet y así termina el secreto todo será renovado Dios será servido y glorificado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.